¡Entra, calumniador despedido! ¡El clarín se disculpa con araña! ¿Aló? Parker, soy el Dr. Connors. Ah, Dr. Connors. ¿Cómo está? Vaya espécimen que dejaste, Parker. Su química es similar a la de los meteoritos de Condrito de los 70. Deliciosa. ¿Sabes algo, Parker? Parker. Leche. Amplifica las características de su anfitrión. Dame otra galleta. En especial las agresivas. Puede ser peligroso. Peter, ¿no conservaste nada, o sí? ¿No tienes con nuez? Tengo nuez. Puedo hacerte unas, Peter. ¿De qué esperas, Peter? No, no, no. Claro que no. Qué buenas fotografías. Sí, me encantaría fotografiarte. Peter, ¿qué es lo que pasa? Peter, ¿qué es lo que pasa? Peter... ¡Parker! ¡Señorita Brandt! Yo no la contraté para eso. ¡El hombre araña de negro! Peter, están increíbles. Hay que comprarlas, Jonah. Le pagaré lo de siempre. Si las quiere, entonces deme el trabajo de planta. Doble paga. Le pagaré lo de siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!